¡Suscríbete al canal! 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 Que mucha gente se conecte y que vea un poquito de mi historia en los tatuajes. Eso. ¿Cuánto tiempo tienes que ir ya tatuando? Pues creo que, si no mal lo recuerdo, voy a cumplir tres años. Tres añotes que andamos ahí. Bueno, bien, bien así ya como que bien centrados en lo del tatuaje. Así yo tatuando a más personas dos años porque creo que el primer año fue así como de prácticas. Sí, como todo. O sea, tatuar y asesinar ahí en los tatuajes a mi marido. Él fue el efectivo. Él fue mi lienzo. Ay, no, una vez así me pasó con un tatuaje que me hicieron. Ay, no, bueno, ve, chécalo. Y eso me dio, ya lo arreglaron, ya lo arreglaron. Estaba peor. No podía ni caminar porque me había metido la aguja hasta adentro. Al otro día amanecí, cójate, lo juro por Dios. Ya te voy a decir con el que siempre me quedo con un amiguito que me tatué. Y le dije, oye, pues es que no puedo caminar. No se los voy a enseñar porque la neta, de hecho sí con eso es el que me tatué. Sí lo topas. Pero me dijo que no tatuaba tan culero, güey. O sea, me enseñó el trabajo. Y yo dije, pues no está tan feo. Y yo dije, pues bájalo. Y dije, pues ¿cuánto vas a cobrar? No, no, no. Y se puso estiraparo. No diría más nombres. Me hubiera cobrado, güey. No, no es tan gracioso. No, porque aparte, bueno, el chavo ese que tatúa, el que casi siempre me tatúa, me dijo, es que sí te pudo haber lastimado. O sea, sí hay algo grave porque la tinta pues se expandió porque solamente metió la hoja además. Sí. Sí, 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 sí. Es un verano sin ti. Pero en modo vintage. No, perdón. No más te hiciste bien, güey. Te iba que ya lo arreglaron. Mira, vámonos rápido con los saluditos. Dice Yanet, bueno, quítalos, checo porque luego les mandan a ustedes. Dice Yanet G. Saludos. Dice David Alvarado, eso es todo. Ah, es tu amigo, ¿verdad? Es mi primo. Es tu primo, perdón. Este, dice ahí Andrea Frías, arriba amiga. Yady Rocha, dice guau, esa es mi hermanita. Y pues ya nos estamos en Parcapolita. Yanet dice que eres la mejor. y también dice que eres la mejor mi hermanita te amo ay que bonito que padre a mi me gusta cuando vienen mis invitados y los empiezan todos gracias a ver sus seguidores su familia es bien bonito y ahora si tenemos audiencia mi familia eso está bien chido de hecho si he visto que en tu familia son así bien unidos y toda la verdad que chingón una vez así fue en mi familia hasta que se empezaron a pelear los terrenos de la abuela te lo juro así todo estaba bien hasta eso bien pues sin más les vamos a platicar que pues aquí mi amiga Kate Barry para un tatuajito al ratito bueno obviamente ya vas a dar como los señalamientos tamaños toda esta onda que es un estilo si pues sinceramente no tenía una idea pero ahorita se me ocurre no no es cierto este pues me encantaría que fuera así como del estilo que a mi me encanta que es Blackboard este pues ahora si que el tamaño pues dependiendo también la persona que se lo gane porque hay personas que aunque yo les quiera hacer un tatuajón van a decir así como que ah no algo más pequeño algo más algo más relax o también pues ya depende de la persona nos mandamos mensajito y así y ya de ahí pues damos pie a este pues ahora si que a ver que es lo que quiere la persona ok ok va y bueno obviamente pues ya conforme vaya pasando el programa les vamos a decir como pero una es la principal es que tienen que compartir y tienen que subir la captura de que están compartiendo la el video en no sé con sus amigos en la red social y pues vamos a empezar aquí para que tómale tómale para que te quites el nervio no manches siempre que vienen mis amigos aquí es por el cotorreo pero está padre porque ese es el chiste pues vamos platicando y tatuando claro que sí dice Anthony Rosas vamos Kat Marcos dice te amo hija eres especial con Tokio Jonathan González otro en la cabeza jajajaja es Panchito el Panchis es el que tienes en tu foto el que salió en la portada salió en la portada no manches ahí sí hay dolor cabrón ¿no? sí ¿cuáles son las partes más dolorosas para tatuar? pues yo creo las veces que yo me he tatuado creo que las partes más dolorosas son como que el cuello y no me he tatuado pero dicen que duele mucho como que la partecita del pie como que le empeine así por esa zona como es como por el cartílago que están muy la piel está más delgada o no sé por qué será y mi marido dice que las malgas yo tengo las pompas y ya no me dolieron pero bueno también los míos están pequeños y yo vi que la foto que subiste le hiciste un tatuajón ahí ¿no? sí todavía no lo terminamos no manches ay no sí ¿qué pasa? ¿dónde lo podemos poner? que nos platique cómo le dolió es cierto Dani estoy mal estando sabes que no voy a sacar este banquino sí sí bebé sácalo sácalo este dice Rebeca saludos desde la camita ay Rebe sí que te lastimaste por andar en la moto se cayó y bueno pues ya esperamos que te recuperes pronto y disfruta tus vacaciones Rebe es algo rico dice ay dice mi amiga ella es este te acordó no sé si la conozcas mira échale un ojito acá a esta chica es una china así ah sí ah pues estuve también en el expo de tatuajes donde estuviste tú ¿verdad? sí también ah pues también yo la conozco bueno por otra vez igual fue en una cafetería de una vez estuvimos la conocí en la expo de valle de chalco la conocimos y después nos la encontramos otra vez en la expo de chalco sí vi que ella fue y también vi que estabas coincidió que es amiga también de nuestro bueno de mi prima Alison ok ok ah pues sí porque de hecho ella es bueno está Alison yo veo que va mucho allá al respiro ¿no? suspiro no sé cómo se llama la cafetería de aquí de chalco y esta chica también va mucho ahí la china dice Tiff García ¿cómo participas? bueno la primera que les la primera indicación es que compartan el link y que nos manden un screenshot aquí en los comentarios de que pues están ahora sí que compartiendo la información lo del video y dice Jonathan que quiero en el cuello dice Brenda de Jesús saludos Kate eres la mejor Natividad Barrera saludos Ros hola saludos Natividad Nati es con la chica que les comento que vamos a estar trabajando con lo de esta onda de los niños con cáncer queremos ahora sí que darle mucha difusión a la a la causa que ellos están ¿no? apoyando y este y pues no se lo pierdan dentro de de este lunes al próximo me van a dejar como chachita aquí pero pues solamente es por una buena causa vamos a regalar nuestro cabellito para los niños que pues no tienen como los recursos o esta onda para que les hagan las pelucas entonces pues vamos a donar mi cabello quiero que sepan que el cabello es algo que me gusta mucho pero me crece súper rápido creo que esto me creció en un año y medio entonces no tengo tema me va a crecer muy rápido aparte quiero cerrar los ciclos ah es que este dice Soha de te amo te amo yo más mi amor te amo mucho princesa no hagas corajes mi amor ahorita llego y echame un chismecito ¿todo bien chicos? ¿qué pasó? aquí hay una aquí hay una ¿quieres que la pongamos de este lado? ¿qué es acá? vale dice Tiffany Monroy mucho éxito Kate no manches no necesitamos con todo ¿qué pasó? si quieres pásame la fraca ¿qué? quiero un poco a ver restame restame aquí a ver voy a ver si ya funciona ok ok tú dime y pues ah entonces cuando les comentaba yo pizzas nannies ay las mejores pizzas de todo chelco compren pizzas nannies están bien ricas y están bien chidas ya sé ya tengo que este calendario y hasta me siguen todos lados para que vean que eso es ser clienta comprometida no tonterías este dice ay si esta Alexa apareció es amiga tuya supongo ¿verdad? si es mi amiguita chingona dice Sandy suerte gordis dice rodo con todo Sandy Pantoja a mi no era la mejor felicidad dice ay chale ahora se consigue las uñas así la mía no me puede ver que pintura los conejitos dice dice Panchito hermano black ayúdale que le ayudes por favor chico que está pasando hermano deberías de pasar hermano no déjalo mira si va a salir huyendo ahorita si porque si no va a salir corriendo es que tiene pánico no nos quieren platicar porque empezó toda esta historia no nos quiere ayudar Dani no nos quiere ayudar Dani con la historia pero verdaderamente Dani fue el que inició todo esto ok a ver cuéntanos como pasó ah pues hace mucho tiempo bueno siempre siempre me ha gustado el dibujo siempre es así como que me gustaba pintar con acuarelas yo era la niña de los plumones en la secundaria si 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 y entonces es así como que pues siempre tuve como que el interés hacia los dibujos y todo eso y también la facilidad y el don porque pues y pues entonces yo iba a ver como tatuaban a Dani y así entonces un buen día me dice y por qué no aprendes a tatuar si a ti te gusta el dibujo por qué no aprendes a tatuar y yo fue así como de pues está bien y ya después pues la verdad es que Dani fue el que me ayudó en todo o sea Dani me compró mis cosas Dani 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 que bien Dani todos necesitamos un Dani en nuestras vidas si todos necesitan un Dani y pues si más pues fue por Dani porque él siempre me decía así como de pues si te gusta hazlo gorda y siempre la verdad es que él siempre me apoya en todo lo que yo quiero hacer siempre me apoya Dani todos tienen que tener un Dani en su vida si obvio no tienes hermanos Dani ay si no dice Dani que te ama ay que bonito dice Moisés yo también quiero un tatu saludito sexito pues si pues pónganse pilas con la dinámica porque si no no dice Miriam saludos amiga saludos amiguita que estés muy bien dicen pizzas nanny saludos que buen que buen gesto y muchas gracias por el anuncio no pues ya ahí me deben una pizza a esas dice Jessica Méndez ojitos corazones Jessica Costa mi amiguita me está viendo gracias yo también quiero seguir lo leímos eres una chingona amiga desde la secundaria andas con todo bebé te amo mucho chiquita gracias 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 Ingrid Jessica Méndez dice que saluditos Yesenia ay Yesenia mandes tú dijiste que te querías ganar te ponen cepillas para que puedan participar dice David la mejor tatuadora y dice Orbeza eres una chingona gracias prima todas aquí que padrísimo y ya bueno los demás ya les dijimos ya les contestamos entonces ah bueno entonces las puertas más solo y las costillas crees que duele aquí yo quiero uno bueno no tengo mucha costilla crees que mis lonjas me hagan un paro yo digo que sí yo digo que sí de por sí yo pienso que entre hombres y mujeres las mujeres somos más aguantadas tenemos un nublar del dolor más alto que los hombres eso está 100% comprobado por eso nosotras sí podemos tener vamos a ponerte la extensa a ver te vamos a ponerte la extensa sí pónganse aquí pieles y soy bien chillona o sea que me vente todas y soy bien chilletas te pongo a ver si te lo voy a poner así como que yo solo voy a seguir la anatomía yo solo voy a seguir la anatomía wow términos términos de tatuadores no entiendo fíjate que bueno porque como dices tú tienes que aprender a bueno tienes que saber dibujar ¿no? porque por mucho que quieras tatuar si no sabes dibujar pues yo digo que nomás no alarmas es como pasare ¿no? yo no sé dibujar siempre tengo una frustración nunca he aprendido y porque muchas de las veces es así como se te borra el extensil y es como de debes de seguir sin pues ahora sí como a mano alzada y si pues ahí es donde tú la tienes que echar tu ay se me quedó ¿qué pasó? mira se me perdió ah no aquí está se me perdió pero ahorita ya se relaja dice David la mejor tatuadora ya es la misma dice güero morales saludos amiga saludos amigo ¿por qué me sacó? yo me sacó de la ¿no? ¿lo pongo? ¿no? ¿no es así? sí sí así sí porque en el otro lado es que ¿qué opinas? vean ¿cómo quedó ese LGA? ahorita si andábamos pero con el map todos bien perdidos ella no era para allá no era por allá a ver dice es que hoy me fui a cortar mi fleco y ya no me lo planché se ve todo bien feo no manches estos somos fans fans del copete mochito sí es que somos únicas y verdes ¿no has visto los memes? única y diferente mira dice David que me enseñe su tatuaje de la nalga el Dani que le da pánico escénico chicos si ustedes quieren a que enseñe las nalgas ¿no? Rosario mucho éxito para mi bebé te amo Kate ay te amo mami dice Sammy Rose pregúntale cuánto por el retoque de ceja ¿sí también haces amiga? ah no no hago micropigmentación es que la micropigmentación ya entra como en otra parte como es más como para belleza ¿no? porque es estrategia sí sí dice bueno por todas maneras pues ya podemos ahí conectarte con alguien que sí se dedique a eso ¿no? sí porque sí tengo un contacto de una chica que hace muy buena micropigmentación ¿sí? ah pues ahí está pues igual ahí que te lo mandes a mí yo le digo mira los pizzas ya me regalaron una pizza por decir ¿quién más quiere que les dé anuncios y regalen mi comida? yo soy feliz comiendo dice este Cristi vamos con todo y dice es que la tengo tatuada es que ya la tiene tatuada completamente pero sí le puedo sí le puedo pasar el contacto Lidia Rodríguez dice felicidades y pues ya está ahí está todo 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 bien pues vamos a empezar sí vamos a empezar aquí están tus agujas que están nuevas y de un solo uso chequen todo esto chicos si ustedes quieren animarse y ahora tokemon es chalco que buena saga de chalco aparte quiero que sepan que soy bien pinche chillona en que estoy de toda la neta si eres chillona sí leve leve tenía una máquina que no sonaba y que era así como de porque quieras o no también está como en tu mente el nervio de ay pues vamos a empezar con este leve porque hace un poquito de calor sí sí sé Andrea el Pats quiere ganarse el tatuaje Andrea Frías ¿quién es Andrea Frías chicos? Andrea Frías es mi sobrina y el Pats también es mi sobrina es su novia pues pónganse pilas porque aquí precisamente vamos a llevar esa dinámica que se les va a decir al final porque lo que no queremos es que piensen que haya como un favoritismo o que nos vendimos pero igual si se lo quieren ganar manden mi WhatsApp ahorita en privado unos 200 varos háganme la transferencia y ahorita les digo cómo se lo ganan rápido dice Miriam que ella también quiere un tatuamiga cuando gustes con Kate aquí estamos presentes dice dice Axel Nieva es que no canso leer perdón ni ceguera chicos súper recomendable buen precio los tatuajes sanan bien material de calidad dice Guadalu de modo no este súper Miquel mucho éxito Ana Karen Mejía la mejor y muchos este corazoncitos vamos a hacer como que que pongan preguntas que quisieran saber de mí porque este espacio también es para que también pues conozcan más de ti conozcan su trabajo conozcan ella no tiene pánico escénico como Dani no lo vamos a asustar bueno poquito pero es que fíjate que yo siento que bueno por cierto nada más estamos nosotros y no es como que te sientas así como tan nerviosa ni comprometida no sé como que es todo fluye todo fluye ya me hace falta otro tatu que dice Dani pues vayan chicos agenden pero agenden Paola dice eres la más top corazoncito un saludo a mi querida amiga polla desde la secundaria yo también nada más tengo una amiga de la secundaria nos llevo en un lado y nos saludamos mucho echamos medio chismecitos quiero ligar a mi primo eso no es neta pero no vamos a decir nombres aquí no fundamos a nadie a ver otra pregunta a ver una pregunta una pregunta Dani tú que estás ahí sentado una pregunta para quien del 1 al 10 cuánto me quieres pero del trabajo chicos este a ver yo déjate hago una y yo pensando pongan ahí preguntas chicos a ver describe el dolor de nivel del 1 al 100 es que no sé siento que ahí no duele tanto entonces está completamente cómodo no tengo tema hay donde sí me dolió un buen a ver cuál sí me ha dolido ¿sabes cuáles me han dolido? no sé a ver tú tú contésame esta pregunta los de aquí de la pierna estos son de aquí ¿por qué? ¿qué es? ¿cómo se puede decir que esta parte de la pierna no se llama? pues es que yo si he tatuado en ese en ese lugar pero las chicas son así como de pues no les duele ¿qué crees? que a mí estos dos sí me han dolido creo que siento que son los que más me han dolido que los demás los de las pompas sí nada más fue así como del lado que tengo más doloroso que es el lado derecho es donde me duele más ahí sí me dolió y la del otro lado no pero así me quemó ahí me hice como una flamita ya a pesar que es pura línea y ya está pequeñito uy sí sentí la no sé si me caló pues y pues la verdad es que yo opino que se tatúen no manches mi mamá hasta las fechas se tatúa nos gustan mucho ay ay que tatúe a mi papá ay que chido sí te voy a llevar mamá para que la veas sí apenas que me hice una comita ya es ilegal mamá chaita corte corte sí porque pero si me autorización sí se puede ¿no? sí 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 claro una vez te voy a contar una historia no voy a decir nombres no voy a decir nombres pero una vez tatué a un muchacho y su mamá ya después se fue así como después me hice amiga de esa señora y fue así como de cuando mi hijo se tatuó yo te iba a demandar y yo ¿qué? no manches sí porque no le había pedido permiso y era menor de edad pero obviamente tú no sabías no pues yo sí sabía que era menor de edad y fue así como de lo sabe tu mamá y él dijo que sí iba con su tío pues yo dije ya bueno lo tatuó o sea iba con una persona mayor de edad y que él decía que estaba a su cargo y yo bueno entonces ya después cuando me dijeran así como de te íbamos a demandar y yo no es que sí hay que tener cuidado con eso chicos recuerden que tampoco no hay que salir con menores de edad todavía huelen a reclusorio puros de 19 puro colágeno de 19 tenemos preguntas Ros ¿qué es lo que más te gusta de tatuario y por qué y cuál es el tatuario que más te ha gustado? ok este bueno a mí si me preguntan cuál es el tatuario que más me ha gustado en estos momentos puedo describir qué es este no les voy a platicar porque les voy a platicar con texto es que esto es un romantic style en el world porque ahí llegó mamá este bueno hace un tiempo mi chico me regaló una brújula una es como sí es una brújula es como el el logo de las brújulas me regaló una brújula con una letanía de amor de romántico diciéndome que el día que perdíamos el rumbo de nuestro amor volviéramos la brújula y y recopilábamos ese camino de amor ¿no? entonces una vez de las 17 mil que hemos terminado y regresado le dediqué una canción de Siddhartha que me gusta mucho porque me gusta mucho Siddhartha que se llama brújula precisamente y está muy padrísima esa canción entonces la última vez que nos dejábamos él sí hizo un tatuaje como referente a mí y este y dije bueno yo no tengo nada referente a él entonces dije pues quiero buscar algo que tenga realmente un significado y creo que eso conectó muy bien con todas las situaciones entonces dije por eso no lo voy a hacer y ya yo no estoy pintando lo de las no sé no porque es que le dije voy a poner tus iniciales mi amor no importa y me dijo no porque luego te lo vas a tapar porque yo que sepa que una vez me puse el nombre de un ex pero es que no es lo mismo no es el mismo amor yo no puedo decir nada o tatuajes en la cara en la cara de los tatuajes de tus parejas porque yo traigo el del Dani en la cara obviamente ese es el amor de mi vida con los idóneo aquí en la frente para eso todos tienen que tener un amor como Dani sí 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 para que no estén de que te lo tapas y de hecho esa vez tenía antes ese amiguito tatuador y me dijo güey yo no te puse tan marcado el nombre porque sabía que ibas a venir tan fuerte dije chale güey ay que bueno que me avisas para no ponértelo tan marcado no pero es que esto es diferente este sí lo quiero marcado este sí pone que no sé qué no es que es que mira el otro fue como nunca se tatúen nada en pareja chicos ni se pongan el nombre por obligación pero la neta por decir con este chavo que la mayoría de casi todos mis amigos que estamos conectados lo conocen este fue como un momento muy eufórico güey de esos amores así todos intensos que están al caso ¿sabes? entonces dije pues ay sí vamos a prepararlos para siempre la chingada que no jala todos están de acuerdo entonces nos pusimos yo me tatué un músico que tengo tío y abajo decía su nombre y él se tatuó una muñeca pino y abajo decía mi nombre ¿no? entonces este ya después este cuando nos dejamos y ay pues es que aparte estaba más joven de por sí de por sí soy un poco tonta y madura entonces era más dije ya la chingada me lo tapo ¿le estás? sí muchas gracias mamá estamos estamos con Tokio estamos con Tokio amigo bueno que ya llegaste porque ya quedamos chismesito dice Sammy Blancas el tatu que le gusta más a Rose es el de su chamorro un corazón ¿qué te dijo ese tatuado no mames qué perroso no pero pues sí es el favorito es el de un verano si te ibas bonito ay no es que esa vez te digo que sí me prometieron cosas diferentes y no caló no se obtuvo el resultado hermano no ni siquiera o sea es que ahorita ya está terminado pero en sí nada sea la pura línea porque o sea ya no aguanté el dolor dije pues ¿cuántos tatuajes tengo? tengo un chingo tengo como 40 creo ay pues me dice ¿por qué ni uno me ha dolido? y en partes pues donde se supone que es más más doloroso yo ya no soportaba dice Sandy Pantoja mi Dani el mejor hijo y el mejor esposo ay qué bonito qué chingón todos deberían de tener un Dani dice Yesenia bueno creo que después de parir nada duele más ay sí y la neta sí estoy bien feliz bueno o sea no está pero está padre pero pues yo no es que sí es un proceso muy doloroso tú qué tú tu bebé qué fue fue Cesaria con tanta bronca yo también fui Cesaria pero sí me dolió ay pero sí me dolió tú lo volverías a repetir volvías a repetir la experiencia pues claro que sí pero el Dani no quiere qué pasó ahí Dani qué pasó Dani ya no eres el mejor pónen en los comentarios si quieren que Dani vote es que es por mayoría un like y el Dani tiene un hijo denle like y vamos a te vas a tener otra que ahorita de una vez Dani lo vamos a comprometer ay no qué pasó ahí de por qué no quiere Dani otro Dani ya no quiere Dani ya va a llorar cuántos tienen uno nada más dos 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 ah no pues no antes de si ya yo digo yo tengo uno y Dani tiene uno y somos somos cuatro en la familia tampoco somos una familia tan pequeña no es que sí está bien cañón y deja tú eso siempre es un tema que yo hablo mucho aquí no la responsabilidad más allá de lo económico no manches la educación los valores el tiempo es como cada día voy a tener uno y aplica ya no se aplica la que aplicaron las abuelitas de donde comen o no comen no güey o sea qué güey es la neta qué te está viendo te lo acabo de comentar sí porque estamos conectados amigos somos los mejores dice el tato ya se le echó morro le está rompiendo mi hija felicidad gracias mi hijo maoma que Dani que Dani haga la tarea pone maoma dice Amber Amber Kat dice Yadi Rucha pilas príncipe el tercero es la vencida super que hay Rocha quiere un tato es maizalinas y dice mamá ¿dónde comen? 4 comen 5 no güey de horror Daniel es que no no huyas cuñado que no huyas no ya con esto ya ya lo comprometimos a Dani ya que tengo otro bebé no pero es que si el tiempo está bien pesado la neta es que es una responsabilidad muy grande y no es como que ya voy a tenerlo y ya pero pues aquí el público está diciendo que si quieren que Dani se anime por otro ya Dani anímate es que que si está bien segura y así que anímate si lo pudieran si lo pudieran ver ustedes pero no pueden pero no pueden porque tiene pánica el puro cotorreo aquí chavos hay a ver háganos más preguntas en lo que estamos aquí porque la verdad pues estamos improvisando y nos está poniendo nervios no pues eso es porque para eso es lo de el miércoles cae para que la cubeta te sale más barata de pollo de pollo no vayan a puse aquí de cervezas luego luego con delicioso dice Ana si Dani uno más uy Dani ya te están aquí comprometiendo bien cañón tienen que terminar el año embarazados está padre si te gustan mucho los niños nada más se leí Dani la Dania pero si te gustó para que te animas a tener otra pues pues es que creo que soy muy desesperada con los bebés pero mi mami me ayuda pero mi mami me ayuda cadena dice cadena de oración para que Dani se anime te babaste compadre dice Beto Daniel acá andamos o sea que pedo o sea el problema es de Daniel o es de que ya me estoy con que pase que pase también está bueno si bien no vamos a hablar de Dani porque dijo que no lo comprometiéramos ya no ya no hablaremos de Dani porque si no se va a enojar si ahorita cuando se vayan ya va a decir te dije que no dijeras es que íbamos a hablar de que Dani peleaba y así estaba chido también su onda de Dani pero ya porque si no ahorita se va a enojar con nosotras nos tumba la transmisión de Dani ahorita le baja la luz a ver no pero a ustedes que les gustaría tatuarse chicos comen dice Dani ay mi Dani preciosa hermosa hermosa las dos te amo mi Dani hermosa te amo mucho este yo soy yo o Rose no trae cerveza como no y esto que es compadre que cuando tú antes de que tú llegaras yo dije como siempre presentando el programa esto no podría ser ser más que una matriz si no hubiera una chelita no es un pretexto amigos quiero que sepan que no es un pretexto pero aquí adentro hace mucho calor siempre yo trato de siempre consentir a mis invitados que están refrescantes un rato refrescantes ameno para ellos para todos les vamos a poner el número de cabina porque el tatuaje se lo va a ganar quien mande el screenshot que haya compartido la publicación con sus contactos que siga las páginas radio mix ser más que una matriz y tú tu página mira tu perfil pues es que es página bueno es que es página como Kate Rocha de hecho está etiquetada en el 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 y este y pues va a ser quien llame primero bueno quien mande la compartición el compartimiento y este el número lo acaban de dejar ahí entonces pues ya saben ya les dimos ya les dimos este ya les dimos las indicaciones ahí ay hay quien llame hay quien llame ahorita y nos manden el screenshot de que ya compartieron rápido gente vaya rápido muerque muerque para que se lo gane muerque muerque ah te voy a contar una historia una vez a ver platícanos historias random que te han sucedido mientras tú vas a ver no es que esta historia no era de eso era una historia que iba a contar que una vez estaba con mi mamá en la noche estábamos viendo la tele y me acordé ahorita porque dijiste llamen llamen ahora porque estábamos y obviamente los programas se llamen ahora y así siempre han sido fake o sea solamente llamas y como que te cobran son llamadas por cobrar y me acuerdo que estábamos sin hacer nada yo y mi mamá y mi mamá así como de pues llama porque nadie dice la respuesta correcta y ahí estoy yo llamando por teléfono y no le decía a mamá no es que no entra y es que no entra y ya después al mes tómala tu recibo de teléfono con los cobros pues si ahora si que las tarifas extra por estar llamando a los programas de llama y gana y nunca ganamos nada bueno si un adeudo ganamos un adeudo con el recibo del teléfono no pero aquí si van a ganar un tatuaje chicos ustedes ustedes si van a ganar un tatuaje dice david alvarado yo quiero alcohol quiero alcohol ah bueno si porque de hecho si puso así los signos quien es david david es mi primo es este bueno es primo de danny pero es primo pero los queremos mucho si sabes si de hecho si los queremos mucho pues hubieras venido david hubieras traído en zigzaquita esperamos corre este te mandan la ubi así dice amber amber se puede compartir en donde queremos si claro pero o sea que sea visible o sea que sean con sus contactos ya sea whats o face pero pues que se vea que si están haciendo labor chicos pues ya hay nada más suelta que marquen porque que mandan el screenshot y que marquen y ya con eso dice mi amigo julio césar julio te mando un saludo dice con todo con todo amigo ay aquí estoy viendo un poquito de hecho que era oye espera ya cuéntame algo random que te haya pasado así que tú dijiste este tatuaje o esta persona me quedó así o sea cagada a ver una triste una cagada y una interesante o no sé a ver pues es que no sé a ver o sea pero como que contexto en que en triste de que o sea que que vivieras ahí la experiencia ay pues no sé creo que nunca he tenido así como que un mal momento o algo triste yo mi amigo podría decir que cuando la vez que me tapó el nombre yo estaba yo pero estaba llorando porque estaba por el sentimiento no por el dolor estás acero ay que oso en unos momentos que me mantienen humilde creo que solamente una vez me ha tocado ver llorar a una persona madre aquí están vamos hello es clave ay qué dice ay creen que por qué 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 cómo van pasan chicos ahí se llano perdón me van a marcar chicos ya se logran esa persona es que lo jade de este lado perdón es que no alcanzo yo estoy aquí con el brazo lesionado dice Mahoma Ortiz David es que quien cuidaba a Alvin la sabía esa texta es bien tonto wey ahora sí ya lo levanto y ya la naranja a ver ok bueno bueno hello ya está al otro lado también de donde contestas contesta normal ay bueno ha llegado el momento bueno ajá quien habla hola hola así es así es radio mix y de chalco te la acabas de ganar chica aplausos a la chica ganando el tatuaje quien fue quien fue a ver cuéntanos como te llamas es brenda ya está toda brenda brenda que perdón perdón brenda de jesús ay y si ya la he tatuado es amiga de mi hermana te voy a pasar a kate para que te comuniques con ella y sigan las indicaciones chicas felicidades no es porque yo estoy aquí si no yo me hubiera apuntada ay también continta hola brendita felicidades gracias por ver la transmisión mande claro pues es que nadie se anima a llamar y si es verdad si pues en estos días ya solamente nos ponemos de acuerdo este pues ya creo que ya habías escuchado en el en vivo y este que nos ponemos de acuerdo que te gustaría tatuarte de que tamaño y ya pues para que vayas a la casa brenita vale vale brenda yo te mando mensaje vale gracias gracias bye es que si fue ay chicas es que ya me está poniendo aquí Janet funen a mi amiga Rose por perdón por estufida no fue mi se los juro así que es que se atoró el cable y se jaló de verdad no fue una atención vamos a poner tantita pausa a tu a tu tatuaje para que a ver yo a ver pues vamos a regalar otros dos tatuajes pero pequeños esos iban a ser pequeños porque nos vamos a poner bonitas con con este con los tatuajes solamente son dos pequeños para que más personas pues puedan este mira pues una yo creo que sea Janet es verdad porque sin querer así que no fue mi intención está bien mi amiga y pues así que entonces queda un último tatuaje un último tatuaje pero aparte de que ya hayan compartido y le hayan dado like y le hayan dado like y la llamada que les parece que que contesten una pregunta va 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 ¿cuál? dos más dos ¿cuál es la riscuada de doscientos noventa mil noventa mil noventa mil noventa millas si nos mandan la respuesta en este momento se ganaron el tatuaje no ya ¿cuál quieres que se la pregunte? pues no sé a ver ¿qué opina el público? ¿qué dicen los compañeros aquí de la radio? ¿qué dicen los compañeros? productor Dani Mahoma ¿cuál sería una buena pregunta? dependiendo de quien llame para hacer la pregunta ok tienen que marcar y se les hace la pregunta es lo bueno tener aquí el productor masterizado él sabe dice yo quiero un tato pues ya escucharon cuáles son las indicaciones dice Lupita Lupita saludos prima saludos a toda mi familia y gracias por apoyarme y por estar viéndole en vivo a toda mi familia a todos a todos a todos porque creo que la mayoría de las personas que están viéndole en vivo son mi familia si de hecho si la verdad es que si que padre y pues obviamente ya saben aquí síganos cada ocho ya estamos echando cotorreo dice un saludo a los cuates si amigo ya estamos acá en el saludito julio dice Jessica Méndez ya perdí no queda uno queda uno con contactenos aquí luego a la cabina y ahí vemos qué hacemos dice Kike me tate de mate atentamente bla 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 dice Yesenia manda a preguntar aplausos porque esta va a ser la segunda tenemos dos preguntas vamos a seguir aquí a regalar el tato y nos regresamos a las dos preguntas que tenemos va este bueno bueno buenas noches y dígame con quién tengo el gusto esta noche ay León González qué ando haciendo por acá señor cuéntanos good morning eso es trampa eso es trampa él está siguiendo la transmisión y está siguiendo las indicaciones está muy bien aquí no hay trampa aquí no hay trampa amigos aquí no hay trampa en todas sus plataformas señor ya sigue todas las páginas ya sigue todas las páginas joven ok muchísimas gracias a ver ahora sí denme un minuto porque vamos a pasar aquí a la siguiente pregunta que el productor nos va a hacer vale productor qué pregunta le podemos hacer qué pregunta podemos hacer música de suspenso no 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 es cierto no es cierto a ver cuéntanoslo todo lo queremos saber mira te voy a dar 30 segundos para que lo googles oye que sí porque sí bueno obviamente ahorita nos vas a dejar las indicaciones de dónde está y toda la onda claro claro a ver pero te estamos mientras voy a mandar aquí los saluditos rápidamente dice bueno ya tú ya tienes tu seguro porque fue una disculpa la neta cual que sin querer dice búbalo eso es todo que dice isabel román isabel román pérez saludos chicos saluditos becky dice también tus amigos Kate que los saludes los estamos saludando a todos dice stefany mandamos muchos saludos stefany dice que hola saludos Kate este saludos preciosa que preciosa te ves ay gracias dice matías pues no sé de tu familia pero sabes que siempre te ha apoyado bebé ay qué bonito pero no solamente era para mi familia bueno solamente fue como que una mención especial para toda mi familia pero todos mis amigos conocidos y personas que son muy mis clientes de verdad que les mando mucho amor y cariño porque pues ustedes me han hecho crecer si eso es muy bonito dice por acá abajito nos hicieron una pregunta dice una muchacha que está embarazada que si puede tatuarse oh qué buena pregunta mira pues yo lo voy a decir desde mi punto de vista antes de que me empiecen a afonar y que no estás mal y que esto y que el otro mis recomendaciones mi opinión desde mi punto de vista es que pues yo sí he tatuado embarazadas pero que tienen uno o dos meses de embarazo o de gestación porque después de los cuatro meses hasta donde yo tengo entendido tus más que tus emociones pues ahora sí que cuando te tatúas tu cuerpo este como que segrega si se podría decir así este adrenalina o sea el dolor pues porque a ver cómo podríamos describir el dolor de un tatuaje es como como un desgarre en tu piel pero es algo que el cuerpo puede soportar entonces es como pues estás segregando adrenalina pues te está doliendo y pues todas esas emociones las comienzas a transmitir pues ya a tu bebé ok es más directo ajá porque pues no sé si les ha pasado que las personas que están embarazadas cuando llegan a tener como que un coraje ya después de los cuatro o cinco meses este llegan a tener un coraje o están tristes y también a su bebé como que se les pasa eso sí y aparte cuando nacen nacen bien emocionales y toda esa onda ajá entonces yo el primero y segundo mes y tatúo ya después de ahí ya no ya no ya no es ya no bueno entonces ya saben si quieren tatuar ser embarazadas lo más recomendable es así dice amber manda a dónde manda la captura pues aquí en los comentarios directamente dice xochitl saludos que sigan triunfando bebé estefanía francisco dice corazoncitos corazoncitos a ver vamos a regresar con este señor que está aquí en el teléfono ¿qué pasó señor? ¿ya lo investigó o no? no lo encuentra no lo encuentra no lo va a encontrar no lo vas a encontrar porque no está en google maps todavía a ver otra ¿a quién necesitamos en nuestras vidas? ¿quién necesita un qué en sus vidas? ¿quién necesita un qué en sus vidas? ¿quién necesita un qué en sus vidas señor? sí tiene solo 10 segundos para contestar porque esa es muy jovia te va a pasar a Kate te va a pasar a Kate y ella te la va a hacer y ya tú vas a contestarle a ella y ella dirá sí toma mira hola buenas noches ¿qué necesitamos en nuestra vida para ser felices? cervezas claro se la acaba de ganar todos necesitamos un Dani en nuestras vidas es cierto muchas felicidades Dani no nos importa como le ves sí Dani vas a tener que pasar para que se te quiten entonces nos ponemos en contacto y eres el tercer ganador el tercer ganador de esta noche hasta luego bye cuélgale ya bye muy bien pues miren ya este ya regalamos se puso más en plena de lo que pensábamos no era uno ahora son tres y empezamos a seguirle acá con esto quiero que nos yo voy a seguir porque no vamos a terminar no vamos a terminar no importa ahorita no hacemos el otro programa ahorita recorro el de mi compadre no es cierto compadre te quiero novio no si no lo terminamos hoy lo terminamos hoy más noche durante tu programa que estamos en el chismecito que bueno dice samanta bueno te hice una pregunta mi amiga samanta y la vamos a leer de este lado a ver a ver a ver dice ya no donde estaban donde estaban donde estaban donde están que es lo más embarazoso que has pasado mientras estés tatuando esta buena lo más embarazoso que he pasado mientras tatuando ay no sé algo así como drástico que yo soy no sé a ver recuérdame a ver recuérdame es que siempre yo otra vez con Dani siempre le cuento todo lo malo que me ha pasado Dani recuérdame si me ha pasado algo embarazoso no eso no no quiero que me oponen no o sea pero si o sea pues es una pregunta que te está haciendo el público y no vas a dar nombres bueno no vamos a dar nombres pero creo que sepa que vive en la calle manzana tal no vamos a dar nombres solo me limitaré a decir bañense y arréglense cuando se vayan a tatuar amigos porque también bueno yo tatúo en pijama pero eso no quiere decir que uno no se bañe si o sea tatúas en pijama limpia si entonces tatúense también quieran a sus tatuadores porque todos los tatuadores cuídenlos porque están en peligro de extinción no quíranlos porque también pues nosotros intentamos dar nuestra mejor personalidad a veces yo entiendo que pues no sé tengo compañeros que trabajan y solamente se dedican a eso yo no lamentablemente porque es algo que a mí me gusta hacer yo soy mamá soy esposa soy amiga y también soy tatuadora entonces siempre ando como que a las prisas siempre ando corriendo a todos lados pero siempre intento darles ahora sí que mi mejor personalidad el mejor servicio y pues pues también hagan un esfuerzo por por bañarse por oler rico por ajá sí pero de ahí en fuera este creo que nunca ha pasado algo así más que yo diga ay no todo todo tranquilo todo fine echen nosotras preguntitas desde aquí para que en lo que seguimos con esto a mí una vez sabes que me pasó bueno ves que yo hago lo que es la cripea y las uñas pues a mí una vez sí me pasó que llevaban los pies bien apestosos y digo porque sí saben que se van a ir a arreglar los pies la verdad es que sí me vi muy grosera y sí mandé a la señora que se lavara sus piecitos a pesar que yo también uso guantes y todo eso cuando estoy trabajando pero dices no te pases o sea si sabes que vas a acompáñenme a ver estas tristes historias no hagan eso chicos vayan limpios dice Stephanie Medina saludos amiga te amo te mando un saludo yo navacho este dice Miguel Trejo tatuajes y mota para ser felices ahí te faltó agregar caguamitas ¿quién es Miguel Trejo? no sé quién es Miguel Trejo a la mojada es mi amigo es que luego tengo un montón de gente que me agrede así de la música y ese culo se me va el onda ese y ese Yareli Rocha hermosísima ¿tu prima? hermana sí es mi prima hermana Alexa Paricio qué suerte tienen para los olores jajaja yo creo que a veces la gente entre más payasa más tiende a como a bueno no más payasa sino que es más tiquismiquis que les causa más conflicto tienden a jalar más ese tipo de pues fíjate que yo no soy tan payasa en ese aspecto es así como que llegan pues sí llegan así como que sus olores llegan como que sus olorcillos pero nunca es así como que les he dicho así como de ay es que hueles feo no siempre los tatuó es parte de mi trabajo los tatuó con sus aromas no importa porque los quiero que es bien amorosa es que así no importa dice Alexa ya dice Beto Teja me llevo al Dani para mi casa jajaja no el Dani solo es mío consíganse su Dani consíganse su propio Dani dice Chantal Kate dice mi hijo Dani que te besa hermosa ay gracias ay gracias dice Andy Molina genial Kate puñitos puñitos gracias por por estar siguiendo aquí a su amiga Kate bueno pues ahora sí ya que Leonardo no supo contestar dónde está porque no no hay como tal una ubicación en el maps no no tengo una ubicación como tal en el maps porque pues les vuelvo a repetir soy siempre estoy trabajando solita en mi casa estoy pues no sola siempre me vean así como que mi mamá mi papá mis hermanas siempre están al pendiente de lo que hago pero solamente agendo cuando son recomendadas por otras personas ok porque no se les va a pasar la ubicación para pronto no pero sí les puedo pasar la ubicación obviamente no es un este establecimiento que esté como que público a cualquier persona pero mi ubicación es en calle Bugambilias este más bien calle Azucenas entre Bugambilias Ciclabel ok ¿sí? sí ¿sí Dani? sí Dani estoy bien dice Andy Molina genial Kate Juan Carlos González super gord Abigail Solis dice saludos Kate por parte del equipo de Zumbasas y Kenner eres una fogona gracias muy bonito ay no manchen así te vean depresionada mamá me va a tardar 20 minutos ¿qué se ocupa para que nos den más tiempo a nuestras entrevistas como Mahoma porque él siempre le regala el tiempo dice Gabriela Limón soy tu fan número uno eres la mejor gracias tía dice Coco Camacho saludos Kate Roche y pues saludos cuñado gracias gracias de verdad por seguir aquí a nuestra amiga Kate por estar aquí conectados y pues obviamente vayan tatuense es lo más bonito que pueden hacer decorar su piel a mí me encanta aparte es un vicio ya después ya no puedes detenerte nunca jamás no puedes parar si se van a hacer uno quiero que sepan que de ahí en fuera ya la regla del nada más uno no existe en cuestión tatuación nunca nunca no todos mis clientes siempre dicen solamente me voy a hacer este no mientan siempre regresan por más siempre yo siempre si es que eso es verdad siempre se vuelve un vicio yo tiene poco que me empecé a tatuar tiene como unos 6 años yo creo que hace 5 años y ya he avanzado y nada más porque yo les tengo que contar algo cuéntamelo mi vida es tan triste me tatuaba más antes que no era tatuadora que ahora que soy tatuadora un clásico si pasa no te preocupes me he fallado no es que así suele pasar y tú no te has hecho nada tú sola si aquí tengo en mi pie uno que yo me hice ¿ese? si yo quiero unas letras así aquí atrás te voy a mandar el diseño si cuando quieras dice Tere Pink hola hola amiga acuérdate que mañana vamos a reunirnos porque estamos iniciando queremos ahí es una sorpresilla que les vamos a tener más adelante igual vamos a estar este entrevistando puras bandas de la zona y pues para que les hagan sus contactos y conectos y toda la onda entonces pues no se lo pierdan ahí no Tere ¿cuál dolor? más me ha hecho sufrir mi marido y ve ahí estoy mi marido y ahí sigo fundando a la gente aquí dice ajá ajá que suerte nos quedamos acá soy tu fan andas en mi barrio dice Coco Camacho Yes Guadalupe dice yo mera te dije eso Kate tengo muchos comentarios dice Lisbeth Love it Kat dice le voy a hacer un reportaje para que la conozcan más eso eso por favor gracias eso me gustaría muchísimas gracias dice Diana García soy tu fan Kate y dice Guadalupe jamás volveré a tu casa dije no sé es que no te vas a comentar desde acá arriba dice Sandy Pantoja ¿cómo no van a regresar si eres la mejor? ay eso está bien padre la nota cuando te trotas así la gente con amor es bien bonito dice Sebas hola así con muchas gracias pues hola hola pues ya vamos a terminar ahorita en un ratito obviamente pues ya esto lo vamos a terminar aquí afuera así que triste fue decirnos adiós cuando está bien con el chisme bueno que termine de este para que termine en la transmisión no sé cuánto tiempo nos quede ya nos pasamos 20 minutos creo bueno pasamos como 20 minutos después dice Gerardo Aguirre de la rifas necesito otro tatu y dice Amber Amber ay gracias me pases el número de whatsapp de la radio porfa este estén los comentarios chicos está aquí arribita búsquenlo no sean malitos o si nos puede hacer favor producción de volverlo a enviar se los agradezco y pues ya nos vamos a ir chicos ahí está este Amber lo acaban de poner abajo de tu comentario gracias y pues nos vamos a ir la verdad a ti que fue un gusto estar aquí echando el cotorreo contigo gracias y este que le pases a mi amiga Sam número para agendar ahorita te mando su whatsapp para que la para que la le mandes mensaje y ya pues ustedes se pongan de acuerdo bueno mis números mis números de contacto pues no solamente tengo uno es lo quieren anotar si quieres dilo para que el productor lo lo escriba es 5612 85 47 53 y pues a ver es que no sé a ver estoy pensando en una en una buena promo en una buena promo bueno no sé ahí es que me hacen dudar de mis capas bueno pues esta promo solamente va a salir para todas las personas que vayan y agenden que vayan de esta transmisión a las 10 primeras personas que agenden tatuajes hasta de 25 centímetros en mil pesos a las 10 primeras personas que agenden así que sí yo quiero yo cuento y que me digan que vayan de esta transmisión nos ponemos de acuerdo obviamente siempre agendo con un depósito previo claro y entonces solamente 10 personas no más ok pues pónganse pilas rápido aparten una vez su lugar ahí acabamos de servir este de servir de subir los números dice Leon González que él quiere de eso pues manda dinero baby manda dinerito necesitamos ahorita te mando su número por whatsapp para que también a Sanzo lo vamos a mandar creo que esta vez nos pusimos muy de buenas en esta transmisión eso que pues le doy muchas gracias aquí a mi amiga Rose por considerarme y pues también para todos mis clientes para todas las personas que quieran conocer mi trabajo pues ahí está la promoción ya está y pues espero que ahí me escriban si 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 aparte pues bueno saben que aquí invitamos a puras mujeres emprendedoras trabajadoras me halagan si pues solamente no porque también y Dani me está afonando con sus miradas de que no hace su que hacer no cuida a su hijo y Dani ni es cierto si ni se baña no pues la verdad es que muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta noche en esta transmisión que fue bastante banda que se conectó como dices bastante pues obviamente son tus familiares tus conocidos y pues los invitamos a que sigan nuestras redes sociales obviamente el mío es ser más que una matriz hay radio mix Valle de Chalco la radio de Valle de Chalco entonces pues ya saben todos los lunes nosotros estamos aquí a las 8 este vamos a tener temas bien interesantes la verdad es que bueno les comentaba dentro de 8 días vamos a traer un adolescente para que nos platiquen como son los pensamientos desde una cabecita de las personitas chiquitas y como ven ellos la vida y la próxima vamos a invitar a unos amigos que tienen una fundación para niños con cáncer entonces pues vamos a estar haciendo aquí cosas bien chidas ya les dije que me voy a rapar en vivo y en directo para donar mi cabello entonces pues vamos todo en vivo y en directo para que vean que no esté porque queremos que ahora sí que apoyen ahora sí que este tipo de fundaciones este tipo de movimientos para la gente que realmente lo necesita entonces pues queremos bueno me voy a unir junto con ellos vamos a hacer como cursos y pues para ayudar a mujeres que de bajos recursos etcétera entonces vamos a estar trabajando bien chingón entonces los espero aquí de verdad que esto cada vez está más bonito y les agradezco un buen a todos los que nos siguen y agradezco mucho a todos los que nos ven y ya me voy porque tenemos que dejar que Mahoma no se pierdan terror en corto ya sigue este hoy viene una invitada muy especial también entonces esto se va a descontrolar les mando un beso y un abrazo y bueno nos acaba de poner aquí este que te admira mucho Amber Amber muchas gracias por admirar aquí nos mandó un mensaje todos los que se contaron bendiciones Rose padrísima la transmisión muchísimas gracias y dice Gabriela Limón que no sé la última entrevista tendrás mucho más exacto vamos a invitarla aquí y imagínense con un pretexto para que cada mes esté tratando cada rato y se van a ver que quiero un tato pues contéctenla ahí están los números ya conéctense todos vale muchísimas gracias de verdad a todos y pues los esperamos el próximo lunes que hay muchísimas gracias muchas gracias Rose este no 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 al contrario estamos en contactillo todos un beso y un abrazo bendiciones a todos saludos a todos los quiero mucho yo siempre con mis corazones mis corazones corazones pues gracias gracias producción sigan te roben corto próximo programa bye bye chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!